en tiempos antiguos del país cuando la gente creía con fe en la magia y la brujería ocurrió una historia que involucra a jose quien era un intrépido y rebelde él no quería seguir con la tradición de la familia de dedicarse al campo y hacer una familia numerosa levantarse temprano a ordeñar vacas y alimentar cerdos no era algo que él quisiera para la vida jose quería tener poder mandar poseer cosas valiosas tierras haciendas pero eso sí por las actitudes que él tenía aparentemente no quería esforzarse mucho por obtener todo aquello y por esta razón es que jose era desobediente y se oponía a los mandatos de su padre y a las obligaciones del hogar ocasionando que en varias ocasiones jose fuera echado del rancho porque su padre argumentaba que el que no trabajara no tendría plato de comida en la mesa jose cuando ocurría aquello iba a la casa de alguno de sus amigos a buscar hospitalidad pero en ese sentido tampoco ya era muy bienvenido así que las posibilidades para jose de tener todo ese poder que quería estaban muy lejos de ser posibles con aquella actitud tan arrogante y con aquella holgazanería es de mencionar que en aquel pueblo se tenía la creencia en la magia y la brujería y sobre todo que el poder de dicha práctica podía crear cosas situaciones traer felicidad o riqueza fácil o bien simplemente destruir todo lo antes dicho y en dicho lugar se conocía bien a doña francisca porque algunas personas acudían con ella para solicitarle ciertos favores de brujería se decía que ella era de temerse porque había hecho desde amarres para que muchas mujeres de aquel solitario pueblo lograran casarse e incluso hizo el mal a muchas personas que vieron un terrible final en sus vidas doña francisca era una mujer de unos 40 años muy bien conservada ella tenía una extraordinaria vitalidad y la apariencia de una mujer de 20 ella nunca se había casado por la fama que tenía esta le había arrebatado la posibilidad de que algún hombre se comprometiera con ella y es que en aquellas épocas las mujeres a los 15 o 16 años ya se debían casar y comenzar a tener hijos de lo contrario eran mal vistas y tachadas socialmente por la ignorancia de la época pero tener a un hombre en su vida no era algo que le interesara a doña francisca ella lo que buscaba era tener un hijo o una hija alguien a quien dejarle su legado y estaba dispuesta a lo que fuera para lograrlo mientras tanto la soltería de francisca era razón de burla entre los hombres quienes hacían comentarios llenos de desprecio hacia ella y josé y sus amigos no eran la excepción incluso una vez josé y sus amigos se dieron a la tarea de espiar a francisca mientras se bañaba aquellos jóvenes se brincaron a la parte trasera de la casa de francisca y a través de una grieta en los tablones que formaban aquel corral donde francisca calentaba el agua en un gran balde de metal al calor de la leña los jóvenes al verla quedaron sorprendidos de su belleza y del físico que tenía y entre los murmullos de los jóvenes que emocionados hacían acto de bullerismo se escuchaba un diálogo en voz baja oye josé cuántos años tiene tu madre creo que 45 un poco menos quizá porque lo dices tadeo es que me sorprende que siendo de la misma edad tu mamá no luzca también como francisca la bruja no digas estupideces y quítate déjame ver te va a dar un mal de ojo por andar de fisgón cuál espérate es mi turno no seas aborazado o acaso quieres que me vaya a espiar a tu mamá mientras se baña ya párale tú también o qué quieres que te parta toda la jeta cállense 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 la bruja los va a escuchar y esto es la mejor parte josé molesto aventó a tadeo y aquello se volvió una revuelta y entre los empujones los jóvenes terminaron tirando la cerca de tablas quedando expuestos ante francisca así que tuvieron que salir huyendo de ese lugar y despertando así la ira de francisca otra vez esos mocosos hijos de la chingada esta me la van a pagar muy caro no corran pendejos si los vuelvo a ver por aquí se van a arrepentir se los juro los jóvenes corrieron hacia el llano justo a donde estaban los mezquites se sentaron bajo uno a recibir la sombra de aquel soleado día y comenzaron a platicar sobre todo lo que acababan de hacer ay no ahora si nos metimos en algo grande seguro la bruja va a tomar venganza y nos convertirá en algo desagradable o peor nos visitarán la noche y nos arrancará los ojos yo no creo que tenga todo ese poder de magia que la gente dice si lo tuviera no creen que ella sería rica y no viviría aquí entre la pobreza y la pestilencia de este lugar fíjate yo no sé mucho pero he escuchado que los brujos no tienen interés en el dinero ellos quieren algo más que nosotros no podríamos entender pero de que yo creo que su poder es verdadero si lo creo mi madre dice que la bruja francisca ayudó a una juanita la que vive cerca del pozo a embarazarse y a don javier a que su hijo se curara se acuerdan de él es cierto también dice mi madre que la muerte de don jacito fue obra de la bruja porque doña chela su esposa pidió a francisca ayuda para vengarse pues don jacito tenía otra familia y se lo tenía oculto y piénsenlo don jacito era un hombre fuerte y sano andaba en su caballo trabajando su tierra y en menos de una semana enfermo y murió es muy raro no oigan y ya fuera de cosas ustedes se animarían a acostarse con la bruja realmente no está de mal ver ni siquiera aparenta la edad que tiene nunca yo jamás en la vida aunque sería tentador no no creo que pueda me dará miedo que en el acto ella se transforme en algo horrible y termina asesinándome y hasta comiéndome es cierto y tú no opinas jose que tú eres de nosotros el único que no ha estado con una chica jamás en la vida yo creo que ya te estás tardando bueno es que si no te apestaran las patas y no fueras tan holgazán más de una chica segurito se fijaría en ti los jóvenes se rieron ante tal comentario que molestó un tanto a jose y después de un tanto de silencio tadeo retomó pero ya en serio jose si no te apuras a terminar solo como la bruja francisca y sabes pensándolo más a fondo no sería mala idea que tú te acostaras con ella y de paso le pidas que te conceda todas esas cosas absurdas que deseas al fin podrías tener riqueza y poder tu propio rancho también matarías dos pájaros de un tiro porque así te realizas como hombre y de paso obtienes la vida que deseas eso sí considerando que los poderes de la bruja sean reales porque si no ya te fregaste y te vas a tener que poner a trabajar y te quedarás atascado entre la mierda de este apestoso y lodoso pueblo lo que dices no me hace ninguna gracia tadeo yo puedo tener a la mujer que yo quiera aquí en el pueblo y donde sea les voy a demostrar que yo puedo también ser bien hombre ya verás que jamás se van a volver a burlar de mí y saben qué ya me voy mejor tengo mejores cosas que hacer jose se retiró enojado del lugar se sentía retado tomó el camino al rancho de su padre y así cada cual de los jóvenes se fueron a su casa pues ya estaba cayendo el atardecer y los peligros de la noche se hacían presentes en aquel pueblo así que era mejor resguardarse en la noche ya en su casa y en su cama justo antes de dormir jose se quedó pensando en la charla que tuvo por la tarde él meditaba en qué tanto era posible que francisca tuviera ese poder para poderle ayudar a conseguir aquella riqueza que siempre había deseado y meditaba también en las posibilidades de que él pudiera lograr enamorar a francisca y hacer la suya francisca sería su boleto a una mejor vida y pensando en que tenía el plan perfecto jose se persinó y pidió inocentemente a dios para que sus ideas le funcionaran apagó la lámpara que iluminaba la habitación y se dispuso a dormir la mañana siguiente así como los siguientes días jose a eso del mediodía que es la hora a la que se levantaba de la cama desayunaba algo rápido y se escapaba a la plazuela del pueblo su plan consistiría en espiar y averiguar qué era lo que francisca hacía en su día a día para así en el momento preciso lograr interceptarla y charlar con ella pero francisca no era tonta ella sabía muy bien lo que estaba pasando pues además de que jose era demasiado evidente francisca tenía ese poder de saberlo todo es como si las entidades del más allá estuvieran constantemente informándole de todo y de todos en aquel pueblo y fue así que un día francisca estaba subiendo unos costales de maíz a su burro los cuales eran muy pesados ella estaba teniendo problemas para subirlos al lomo del burro y fue en ese momento que jose quien estaba muy cerca tuvo aquel acercamiento con francisca francisca permítame ayudarle espero no le moleste mi atrevimiento no necesito tu ayuda chamaco mejor porque no vas y le ayudas a tu padre que el pobre está más jodido que mi burro además tú que le vas a andar ayudando todos sabemos que aquí tú eres un holgazán bueno para nada porque no me dices directamente qué es lo que quieres porque no creo que vengas a disculparte por lo que tú y tus amigos me hicieron el otro día jose muy apenado y con la frente en alto y habiéndose sentido ofendido respondió y cómo sabe que quiero algo de usted yo sólo creí que era correcto ayudarle vi que los costales eran pesados y como usted ya está vieja vieja que caray pero sí jose yo ya estoy muy vieja para cargar esos costales pero no me subestimes pensando que eres mejor sólo porque eres más joven y respecto a que como sé que quieres algo por dios de lo contrario no te hubieras acercado jose o dime realmente querías acercarte para ayudarme sé muy bien a qué vienes y por qué me has estado espiando jose sé muy bien lo que estás deseando en el fondo y no solamente en cuanto a todo eso de convertirte en un hombre para forjar tu reputación y respeto sé muy bien cuáles son tus intenciones finales y sin necesidad de que me lo preguntes mi respuesta es que yo podría darte todo eso que anhelas pero realizar todo eso tomará su tiempo así que necesito que seas muy paciente y que en este momento me digas con toda seguridad y escúchame bien porque esto no es un juego jose si tú ahora me dices que estás dispuesto a que todo esto suceda debes atenerte a las consecuencias además para que lo sepas yo también quiero algo de ti de mí pero que le puedo dar yo usted sabe que no tengo nada que ofrecerle por favor no hagas tantas preguntas jose ya después lo sabrás por lo pronto esta noche ve y prepara tus cosas mañana mismo te vendrás a vivir conmigo yo hablaré con tu padre y le explico todo lo que está pasando y así fue que francisca habló con el padre de jose le explicó que ella le daría trabajo de planta en su rancho y que necesitaba a jose día y noche a cambio de esto le daría muy buena paga que le serviría a aquel señor a recuperarse dado que en la última temporada su campo simplemente no dio las cosechas esperadas pues la tierra de una manera muy extraña había perdido su fertilidad por lo tanto el padre de jose no dudó en aceptar y así aquel joven fue llevado a vivir al rancho de francisca pasa jose no tengas miedo mi casa no es como se dice en los cuentos y tampoco soy la mala como la gente dice y si lo fuera no tendría que importarte tú y yo tenemos un acuerdo así que si te portas bien cuenta con que saldrás bien librado de aquí no diga eso la verdad si me da un poco de miedo es que allá afuera si se dicen muchas cosas de usted y la gente siempre dice pendejadas jose así obres para bien o para mal nunca le vas a poder cerrar el hocico parecen perros pero anda ven mira acá va a ser tu cuarto deja tus cosas porque te voy a llevar a los establos uno de mis hombres te va a enseñar a trabajar te van a poner una chinga porque es justo lo que necesitas para forjarte como hombrecito no esas tonterías de andar de cabrón con las mujeres así fue como inició la vida de jose al lado de francisca poco a poco se fue adaptando al trabajo duro al sacrificio y pese a que no se le había dado permiso de salir del rancho jose estaba tranquilo porque sabía que hacer todo aquello lo llevaría a poseer el cuerpo de francisca y podría tener toda toda la riqueza que siempre había soñado además de esto jose había notado que francisca realmente lucía muy joven fácilmente podría aparentar la misma edad que él y esto le aterraba un tanto porque en el pueblo se decía que francisca mandaba a raptar a los recién nacidos y que en algún ritual lo sacrificaba para luego beber de su sangre y comer de su carne ese era el verdadero secreto de su juventud y muchas veces los pobladores habían intentado lincharla pero por órdenes del sacerdote de la iglesia se pidió que no se molestara a francisca porque ella no era culpable de las múltiples desapariciones de niños en el pueblo el padre acusaba a los gitanos forasteros que usaban a los niños para venderlos como esclavos cosa que también tendría bastante lógica pero para jose toda espera tendría su recompensa pues una noche que éste regresaba a descansar caminaba en la oscuridad del camino que era iluminado por la luna llena y sacudido por el viento que hacía sonar los árboles creando una sonata de misterio y oscuridad francisca cada vez tenía más acercamientos hacia él pero aún no habían consumado un encuentro más íntimo pero aquella noche cuando jose caminaba en la oscuridad escuchó el susurro de la voz más delicada cuyas palabras cabalgaban sobre el viento y le atravesaban a jose desde los oídos hasta el corazón hipnotizándole y guiándole dentro de la densa niebla del lugar jose confundido no pudo hacer más que dejarse guiar por aquello porque en ese momento él sentía algo indescriptible que le llenaba el pecho y por primera vez en su vida le hacía sentirse en paz vivo pleno y pese a lo hostil y oscuro del lugar él percibía todo como si fuese el paraíso prometido a causa de esto caminó hasta donde la voz del viento lo llevó para así encontrarse con francisca quien la esperaba desnuda dentro de un lago y la invitaba a entrar con ella jose inmerso dentro de aquella atmósfera desconocida bajo la cual parecía estar hechizado sucumbió ante la tentación que francisca le ofrecía una vez dentro del lago francisca parecía un ángel ante los ojos de jose y así francisca con una delicada voz le decía a jose estás listo jose sé que ha sido mucha la espera pero como ya sabrás hay cosas que son sagradas y deben darse en su tiempo correcto para que sean perfectas estoy listo eres la mujer más hermosa que jamás hayan visto mis ojos siento algo muy fuerte es como si toda la vida tuviera amado no dudes que así ha sido jose desde toda tu vida o quizá de algunas vidas atrás francisca le dio a jose a beber una mezcla de hierbas con sangre a la que jose hizo una mueca de asco que me estás dando sabe horrible tú solo bebe si me amas hazlo por mí esto nos unirá por siempre así jose bebió todo aquello sin saber que en aquel líquido había un hechizo que le ataría a estar al lado de francisca de por vida y al terminar de beberlo jose besó a francisca y la tomó en sus brazos acariciándole la piel que era más suave que las flores del campo y besando sus labios más dulces que la miel haciendo la suya y sumergiéndose en el más profundo placer del cual jamás había probado y la luz de la luna se proyectaba hacia aquella escena que daría inicio a un oscuro plan que francisca ocultaba porque aunque pareciera que jose había tomado como suya a francisca en realidad era ella quien había poseído al joven los días siguientes jose no podía sacar de su mente lo vivido y esto le hacía sentir que amaba profundamente a la mujer que le había brindado dichos placeres y poco a poco parecería enloquecer por ella porque a todas horas y en todo lugar la tomaba y la convertía en el goce de sus placeres salvajemente desbordando fuego y pasión que podrían hacer arder a aquel pueblo en las más profundas llamas y de aquellos actos fue que francisca quedó embarazada y como era de esperarse aquel romance que había estado oculto ante los ojos del pueblo no podría esconderse más y francisca y jose se convirtieron en la burla de todos pues la gente rechazaba y recriminaba aquella relación en la que francisca tenía más del doble de edad que jose y por esto a francisca ya nadie en las tiendas del pueblo le quería vender cosas haciendo que para ella las cosas fueran mucho más difíciles y es importante recalcar que quien recibió también un duro castigo moral por parte del pueblo fue el padre de jose don casimiro quien también comenzó a ser rechazado por la gente del pueblo ya que decían que su familia estaba maldita y que eran todos sirvientes del demonio y de francisca por esta razón y porque su familia la estaba pasando muy mal semanas antes de que el bebé naciera don casimiro se vio obligado a intervenir acudiendo a casa de francisca a reclamar y a recuperar a su hijo no importando que tuvieran que abandonar a la criatura que venía en camino buenos días don casimiro pase usted si viene a conocer a su nieto pues como podrá ver aún no nace no me interesa ese nieto es un engendro del demonio yo vengo a recuperar a mi hijo porque por su culpa francisca mi familia yo estamos viviendo un infierno pues como le digo don casimiro el pueblo siempre ha sido un infierno pero la ignorancia es peor incluso que el infierno y respecto a jose dudo mucho que quiera irse y sabe yo le aconsejo que no se meta porque entonces créame que usted y su familia podrán pasarla muy mal porque sabe que aquellas cosas que la gente habla sobre mí puede que no sean del todo mentira don casimiro desenfundó una daga y con esta advirtió a mí no me amenaces francisca porque yo vengo dispuesto a todo incluso a sacarte la criatura con mis propias manos y acabar con los dos ahora mismo y acabar con todo esto por tu culpa mi familia está sufriendo maldita seas francisca francisca muy serena vio que uno de sus hombres iba entrando lentamente para ayudarle y poco a poco se iba acercando por detrás de don casimiro para así sorprenderlo y someterlo casimiro por favor cálmese yo no quiero problemas con usted y guarda esa daga por favor se lo pido a mí no me vas a decir que tengo que hacer a mí entrégame a mi hijo nos vamos a ir y no nos vas a volver a ver nunca más al terminar de decir aquello don casimiro fue sometido por aquel hombre y comenzaron una lucha en la que a empujones estaban destruyendo todo en aquel lugar y francisca observaba un tanto asustada aquel ayudante de francisca forcejeaba con don casimiro quien le quería clavar la daga pero lamentablemente al ser más débil y más viejo la daga le fue arrebatada y aquel hombre se la clavó en el cuello con fuerza don casimiro comenzó a morir lentamente y a expulsar gran cantidad de sangre por su boca quedando tendido en el suelo como un cadáver aquel ayudante sentado cansado y un tanto asustado de que por poco pierde la vida observaba el cadáver de don casimiro y lo movía con sus manos para asegurarse que ya hubiese muerto por completo estás bien eulalio anda atento mate un trago te agradezco por ayudarme si no hubiera llegado seguro ese maldito viejo me mata aquí y a mi bebé también no hay nada que agradecer patrona yo venía a dejarle un recado qué bueno que llegue en el momento preciso y qué recado me traes te noto preocupado anda dime pues patrona es que hace rato alguien vino a visitar al jose era un hombre y yo me escondí para escuchar de lo que hablaban y créame que esto es la puritita verdad así que usted debe de saber que el jose está planeando escapar de aquí cuando nazca el bebé está planeando irse del pueblo y aquel hombre con el que hablaba es quien lo recogerá en la noche del escape así que cuidado patrona porque jose le quiere jugar te agradezco mucho por tu lealtad eulalio créeme que te recompensaré porque veo en tus ojos que no mientes y por ahora hazme otro favor lo que usted pida patrona que quiere que lo queme que lo entierre o que nomás por ahí lo tire sabes eulalio se me ocurre otra idea una mucho mejor francisca estaba enfurecida primero porque no se explicaba cómo jose estaba planeando aquello en su contra y segundo le preocupaba que quizás sus poderes estaban debilitando y eso era solamente una señal de que se había enamorado de jose y muy dentro de su ser no quería hacerle daño pero dadas las circunstancias y la frialdad de su alma era momento de actuar en base al plan inicial que era el de tener un bebé con un padre de sangre inocente y así poder transferir su conocimiento a la siguiente generación por tanto ese plan era prioridad y era necesario mantener la templanza y arrancar todo aquello que estorbara en el camino así que esa noche cuando jose llegó de trabajar francisca lo recibió con un delicioso platillo que ella misma había preparado para él jose se notaba muy serio nervioso y por más que trataba de ocultarlo más muestras daba de su temor buenas noches francisca ya vine pasa jose porque te quedas parado en la puerta pareces asustado que tienes no nada no tengo nada sólo estoy un tanto cansado y tengo hambre qué preparaste de cenar huele muy bien pues mira amor mío hoy me lucí ven siéntate muero de ganas de que pruebes este caldo que te preparé con todo mi amor porque sabes estoy feliz hoy he tenido contracciones y estoy casi segura de que esta noche nacerá nuestro hijo jose se sentó a la mesa confiado más tranquilo mientras que francisca le acercaba el plato que humaba y penetraba el olfato de jose quien hambriento no dudó en probar un poco qué delicia francisca esto está muy rico nunca había probado este tipo de carne de qué es me sabe como a cerdo es exquisito espero hayas preparado mucho porque tengo mucha hambre es una receta que a menudo me gusta preparar y hace unos meses no cocinaba es un cantillo exótico por eso creo que no lo habías probado antes pero lo que sí es que te aseguro que el sabor te será mucho pero mucho muy familiar y tú no te preocupes come hay suficiente te quiero fuerte porque el bebé necesitará un padre que lo proteja pero y tú no vas a cenar para mí es mejor si no como porque estoy segura de que esta noche nacerá el bebé estoy nerviosa pero ya mandé llamar a la partera ya no ha de tardar tú sigue comiendo lo que jose no sabía es que el platillo que estaba comiendo y que tanto estaba disfrutando francisca lo había cocinado con la carne del cadáver de su propio padre aquel pobre hombre que horas antes perdió la vida en esa misma casa y mientras jose masticaba y engullía a su propio padre francisca lo miraba con odio sabiendo que era momento de vengarse y de terminar con su plan por lo tanto aquel delicioso plato además de contener carne humana francisca le había agregado un ingrediente especial que pondría a jose en un profundo sueño que le mantendría afuera de la realidad por varios días aquella oscura historia estaba por terminar dado que cuando jose despertó se encontró con una aterradora sorpresa aquello era una completa pesadilla pues jose se encontraba atado sobre una cama en una habitación oscura débil moribundo muy adelgazado porque tras todos esos días de encierro él no había probado alimento sólo se le había dado un poco de agua y cuando despertó lo primero que vio fue a francisca sentada sobre una mecedora y en sus brazos cargaba al bebé que por fin había nacido qué está pasando qué me hiciste francisca por qué me tienes atado eso mismo debería de preguntarte jose si te tengo atado es para que no te escapes con nuestra hija porque por ahí me dijeron de tus planes así que no me dejas otra opción jose no puedo dejarte ir ahora eres un peligro para mí y a mí eso no me gusta sólo venía a decirte que ahora quien se va soy yo y tú te quedarás aquí te pudrirás aquí solo no francisca de verdad perdóname si pensé no ir pero después me di cuenta que no podría dejarte porque te amo suéltame y te prometo que seremos felices demasiado tarde jose además la gente del pueblo no tardará mucho en venir a buscarme porque debes de saber que tu padre desapareció y en el pueblo dicen que yo lo maté en estos momentos deben estar armando un plan para venir a sacarme de mi casa mi padre qué le pasó a mi padre francisca es verdad que tú lo mataste no me dejó alternativa jose él vino hasta aquí a amenazarme pero debo decirte que su muerte fue algo que tanto tú como yo disfrutamos mucho sobre todo tú o ya se te olvidó el sabor exquisito de aquella última cena que tuviste ahora ya conoces el secreto de esa receta maldita seas francisca como pudiste dios ayúdame sácame de aquí por favor no sirve de nada que pidas clemencia además yo te iba a dejar libre cuando la bebé naciera yo no pretendía matarte pero tú fuiste quien complicó las cosas yo quise ayudarte para que cuando te fueras hicieras algo de tu vida pero es justo que sepas que hay personas que por más que se esfuercen siempre estarán destinadas a sufrir en esta vida a ti te tocaba que así fuera y ni modo no puedo hacer nada más adiós jose sé que algún día nos veremos en el infierno y así francisca salió de la habitación y preparó sus cosas para subirlas a la carreta y justo antes de salir dio la orden a uno de sus hombres que antes de que abandonaran el rancho quemaran todo y así fue mientras francisca escapaba a algún lugar desconocido huyendo de la venganza de los pobladores su rancho ardía en llamas acabando con todo con el pasado de francisca con la vida de jose quien no tendría forma de escapar de su cruel muerte y cuando los pobladores llegaron aquel lugar ya estaría hecho cenizas y francisca muy lejos avanzando hacia un destino donde nadie le alcanzaría jamás en algún lugar donde iniciaría una nueva vida y podría así heredar sus poderes y conocimiento a su hija lamentablemente jose no tuvo un destino favorable la avaricia sus instintos lo llevaron a caer en un sucio juego donde su propia experiencia lo llevó a perderse en el fuego de la pasión y la carne y será bien dicho que no todas las historias tienen un feliz final tal y como esta en donde les narro los terribles acontecimientos de jose y francisca